Ya estamos a cuatro meses de una nueva elección, en este caso de una elección municipal. Estas elecciones representan un desafío primero para el Tribunal Supremo de Elecciones porque son las más complejas que nos ha tocado organizar en más de seis décadas de existencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Por primera vez vamos a elegir a todos los cargos municipales en disputa. Estamos hablando de 6.069 puestos que debemos de llenar mediante escogencia en las urnas. Por otro lado, también hay un desafío para el pueblo que tradicionalmente ha mostrado una poca participación y ha demostrado también un poco de interés en los comicios de esta naturaleza.